Buenas tardes televidentes, bienvenidos a debates, programa que se emite los miércoles a las 6 y 30 por el canal Univalle TV. Gracias por acompañarnos. Nuestros temas de hoy, dos proyectos que beneficiarán a la ciudad de Cali, corazón de panse y construcción del centro de bienestar animal con el director del DACMA, Carlos Calderón. Hablaremos sobre la reactivación económica del Valle del Cauca con la diputada Lizeth Burgos y para finalizar conversaremos sobre el duelo con el psicólogo Gil San López. Muy buenas tardes Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes Ivette, amigas y amigos bienvenidos a debates. Recuerden seguirnos por las redes sociales como Debates Televisión y véanos por los canales UNED 117 40, Claro 104 25, Protelco 80, Señal Abierta 25 o 76 y por la página web canal.univalle.edu.co. Conozcamos en qué consisten los dos proyectos que beneficiarán a la ciudad de Cali, corazón de panse y construcción del centro de bienestar animal con el director del DACMA, Carlos Calderón. Saludamos a esta hora de la tarde en el programa de debates al director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DACMA, el doctor Carlos Eduardo Calderón Llantén. Lo tenemos invitado para hablar con él dos temas, dos proyectos importantes para la ciudad. El primero, el proyecto corazón de panse y el otro proyecto también muy importante, el centro de bienestar animal. Doctor, buenas tardes, bienvenido a debates, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos los que nos siguen en estos momentos. Doctor, inicialmente hablamos del proyecto corazón de panse, ¿dónde va a quedar y cómo surge esta iniciativa para la ciudad? Efectivamente, el proyecto ambiental más importante contemplado en el plan de desarrollo distrital Cali Unida por la Vida es el Parque Ambiental Corazón de Panse. Primero, ubiquémonos. Corregimiento de Panse, carretera a la vorágine. Lo que existe actualmente es el Parque de la Salud, que todos conocemos. Nos ubicamos en la primera entrada del Parque de la Salud y nos devolvemos hasta la Curva del Boje. Esos son más o menos 7 kilómetros desde la Curva del Boje hasta la primera entrada del actual Parque de la Salud. Todos esos terrenos que ustedes ven a costado izquierdo de la carretera yendo hacia Panse, hacia la vorágine. Todos esos lotes son los que constituyen los terrenos donde se va a construir el Parque Corazón de Panse. Lo delimita la carretera hacia la vorágine y atrás hay una carretera todavía no pavimentada, dos kilómetros entrando hacia después del río Panse. Vemos entonces que eso son aproximadamente 90 hectáreas, 900 mil metros cuadrados que lo constituyen. Un lote que ya es de propiedad del municipio porque fue cedido en compensación por construcciones que se están haciendo en el sector. Es un predio de aproximadamente 20 hectáreas que se llama el embudo por ahora. Esa va a ser la primera entrada del Parque Corazón de Panse. Y luego hay cuatro predios privados que suman entre todos unos 70 hectáreas. Sumados los dos son 90 hectáreas. Realmente es un proyecto bastante ambicioso que se va a constituir en el parque con vocación metropolitana más grande de América Latina. ¿Cuál es la importancia de este parque? Además de ofrecer un espacio para la contemplación, para la construcción de ciudadanía, para que los ciudadanos puedan disfrutar de la naturaleza. Además de eso, el parque está publicado en un lugar estratégico. Por un lado, la zona donde se recarga el acuífero, es decir, las aguas subterráneas que van a ser la reserva estratégica para el presente y para el futuro de la ciudad en términos de provisión de agua potable. El 75% de todas estas 900 mil metros cuadrados está en zona de recarga acuífero. Por ahí se infiltra agua que viene de la montaña, de las aguas lluvias, de las escorrentías y pasan a alimentar el agua subterránea. Ese manantial que tenemos de manera subterránea. Esto es una área preciosa que tenemos que protegerla. Entre más pavimento, entre más zona dura haya, le estamos quitando área a la zona de recarga. Entonces aquí lo que estamos protegiendo en primer lugar es la cuenca del río Pance, por supuesto lo estamos protegiendo, pero también paralelamente estamos protegiendo esa zona que es una zona privilegiada de recarga. De otra parte, si nos ubicamos en toda la cuenca del río Pance, esto es un corredor ecológico que va entonces del actual parque que vamos a proyectar, Corazón de Pance, sigue al parque de la salud, continúa con el distrito integrado de manejo regional de manejo integrado, que es una zona de reserva más amplia y nos conecta con los farallones de Cali arriba. Es decir, desde ahí, desde la parte baja podemos ver una panorámica fabulosa de los farallones de Cali, que nos invita a disfrutar todo ese corredor biológico, ese corredor ecológico a lo largo de ese pie de monte, de ese pie de monte, de esa montaña en la cual se junta bosque secotropical, bosque húmedo premontano tropical también. Es decir, hay varios hábitats que van a ser protegidos. Hábitats para qué? Para la biodiversidad de flora, flora nativa y biodiversidad de fauna también. Actualmente vemos muchos guatines, ardillas, iguanas y demás en lo que actualmente hay, porque es una zona, si ustedes recuerdan, fue declarada los lotes, esos cuatro lotes, esas 70 hectáreas fueron declaradas de utilidad pública. A iniciativa del alcalde Jorge Iván Ospina, el Consejo Municipal, declaró de utilidad pública con fines de conservación y protección ambiental. Entonces, ya desde ahí, durante todos estos meses, hemos dado la tranquilidad para que empiecen a aparecer animalitos, empiecen a aparecer biodiversidad. Y por supuesto, el río ha recuperado capacidad de resiliencia. Vemos un río de todas maneras poco afectado, a pesar de las presiones antrópicas que se hace, que hay sobre el mismo. Es un río que puede mostrar y muestra unas características de buena calidad en general con las últimas mediciones que hemos realizado. Por lo tanto, esa es una obligación mayor para seguirlo protegiendo. Adicionalmente, en todo este borde de la ciudad estaba proyectado y se tenía la amenaza de densificar la construcción urbana, es decir, de llegar la construcción que se viene planteando en toda la Comuna 22 y densificar ese costado del río Paz. Con este gran parque lo que hacemos es poner una barrera verde, una barrera ecológica, para que esa densificación urbanística se detenga. Es decir, la mejor manera de hacerlo es construir ese cinturón verde que delimita ambientalmente ese borde de la ciudad. Es otra característica, la delimitación de un borde de ciudad amigable con el medio ambiente. Adicionalmente, nosotros estamos desarrollando en la ciudad lo que se llama el plan de silvicultura urbana. La siembra adecuada de especies en emplazamientos adecuados y a través de un cuidado técnico que permita que esas especies puedan crecer y proyectarse para la ciudad que queremos del presente y la ciudad que queremos del futuro. Ahí es el espacio ideal para proyectar ese plan de silvicultura urbana. Doctor, ¿para cuándo ustedes tienen previsto iniciar la construcción y exactamente ya saben qué va a quedar allí? Sí. Entonces, este gran parque, con todas estas bondades que hemos planteado, está planteado lo que queda de este año y comienzos del próximo. Se van a concluir lo que es la valoración de los estudios previos, la negociación de los previos, la gestión predial. Hay una buena disposición por parte de los dueños y los diseños de ingeniería y los diseños de arquitectura paisajística. Eso deben estar concluidos a mitad del año próximo. Porque esto es un proyecto con semejante magnitud, requiere una preparación, unos estudios y unos diseños. Y luego viene la etapa contractual que dura el primer trimestre del segundo semestre del año próximo y en el último trimestre del año próximo comienza la construcción. Comienza la construcción. Demora los últimos tres meses del 2021, todo el 2022 y el primer semestre del 2023. Entonces, tenemos como fecha límite de entrega el junio-julio del año 2023, entregar el parque ambiental corazón de paz. Muy importante, doctor. Hay que destacar el papel que cumple la CBC, el acompañamiento que le está dando la corporación. Sí, la CBC es importantísimo y voy a hablar de eso. Tenemos la mejor relación con la corporación ambiental. Desde hace muchos años, y eso lo repetimos porque así es, junto con el doctor Marco Antonio Suárez, quien tenemos una inmejorable relación institucional y buena empatía, hemos logrado que las dos autoridades ambientales, la autoridad ambiental regional y la autoridad ambiental urbana, nos sentemos a conversar. Y nos sentemos a concertar y a construir conjuntamente. Eso ha permitido que concertáramos lo que es el uso y la aplicación de los recursos de la sobretasa ambiental, que es la sobretasa que se le cobra a todos los caleños sobre el impuesto predial. Esa sobretasa ambiental está calculada antes de pandemia en 206 mil millones de pesos. Post pandemia, pues todavía no tenemos el registro, pero puede demorar, puede disminuir un 20, un 30%. Aún así, sigue siendo un monto bastante considerable, que podemos estar ubicando entre 150 y 180 mil millones de pesos. Esos 180 mil millones que le corresponden al distrito, porque deben invertirse en el distrito, esos recursos se concertan con la CBC. Y para el caso de Corazón de Pance, en cabeza del señor alcalde Jorge Iván Ospina, de una manera muy diligente y de una manera apropiada, logró sustentar ante el Consejo Directivo de la CBC la necesidad de financiar este proyecto. Y ahí, digamos, está listo el Consejo Directivo de la CBC para aplicar los 70 mil millones de pesos, que serían de cofinanciación por parte de recursos de sobretasa ambiental. Y a los cuales se sumaría una gran apuesta que está haciendo el señor alcalde, que hay que reconocer que ha entendido el proyecto, no solamente lo ha liderado, lo ha gestado, sino que le ha conseguido los recursos complementarios para su ejecución, que son 56 mil millones de pesos de recurso de crédito. De los 650 mil millones de pesos que fueron aprobados por el Honorable Consejo Distrital, 56 mil millones de pesos irían a cofinanciar y apalancar este proyecto, cuyo valor total entonces serían unos 127 mil millones de pesos, que es una cifra muy importante, pero que nos va a colocar como un municipio, con un distrito resiliente, reconciliado con el medio ambiente, con una apuesta estratégica para avanzar en la mitigación y control del cambio climático, al tener casi 900 mil metros cuadrados de espacio público verde ofertados a la ciudad y con eso ayudando a la regulación climática. Doctor Carlos Eduardo Calderón Llantén, director del DACMA, hablemos del segundo proyecto, la segunda iniciativa para la ciudad, el Centro de Bienestar Animal. ¿De qué se trata? Sí, el señor alcalde con mucho entusiasmo nos ha anunciado que el primer proyecto que se va a someter a consideración de la Corporación Edilicia, nuestro Honorable Consejo Distrital, para ser financiado con recursos de crédito, es precisamente el centro de bienestar. Y es que la ciudad está en deuda. Durante los últimos 20 años se viene anunciando la necesidad de darle atención a las decenas de miles de animales domésticos que no tienen protección, que deambulan en la calle, que están siendo maltratados. Entonces, este Centro de Bienestar Animal es la concreción del inicio de esa implementación de la política de ética interespecie y bienestar animal, que nos manda un mensaje muy fuerte. No estamos solos. Resulta que en la ciudad también hay otros seres sintientes con derechos, sujetos de derechos, que son nuestras mascotas, nuestros perros, nuestros gatos, incluso otras especies como bovinos, porcinos, aves de corral, etcétera. Hay una gama de especies que van a ser beneficiadas con este Centro de Bienestar Animal que se concibe como un gran hospital para los animales, un gran centro de diagnóstico médico veterinario, cirugía, esterilizaciones, sala de conferencias, porque la idea es que sea un centro de promoción del bienestar animal, que permita capacitar a los ciudadanos sobre el cuidado de los animales e igualmente que preste servicios especializados de alto nivel. En estos momentos hay algunas facultades que se están creando en la ciudad. Recientemente se creó en la Universidad de Santiago de Cali de medicina veterinaria. No hay un lugar donde ejercer la práctica médico veterinaria con un estándar de calidad, con un centro con la aparatología y con la dotación de infraestructura y de tecnología que permita la formación de estos nuevos profesionales. Pues bien, ahí está el Centro de Bienestar Animal como una posibilidad para que se hagan alianzas con el sector académico. Incluso se ha planteado para darle sostenibilidad a este Centro de Bienestar Animal de que se potencie esa cadena productiva alrededor de la tenencia responsable de las mascotas y de los animales. Aquellos sectores de la población que tengan cómo pagar, que tengan posibilidades de atención. No hay un centro veterinario de ese alto nivel, como lo estamos señalando, que preste todos estos servicios integrales, médico veterinarios, quirúrgicos y demás. Entonces, a través de las respectivas EPS también que están planteándose para el bienestar animal, podrían ser una manera de cofinanciación. Obviamente a los sectores que no pueden darle mantenimiento o a los animalitos que están en la calle desprotegidos, les vamos a dar la atención totalmente gratuita. ¿Dónde quedará ubicado el Centro de Bienestar Animal? Sí, está en la asfalda del Cerro de la Bandera por la carretera que va hacia los cementerios. Esa es la 56 Avenida Guadalupe, hacia arriba. Empezando al frente del Colegio Multipropósitos, ahí hay un terreno que es terreno público. Ya están los diseños, ya están los estudios. Por eso, el alcalde se motivó en colocarlo como el primer proyecto porque rápidamente podemos empezar la construcción el año próximo. Terminar y concluir los temas pre y contractuales este año y arrancar el año próximo con su construcción. Se calcula 20 meses porque es un proceso de alta complejidad. Es decir, en el año 2022 estará concluido nuestro Centro de Bienestar Animal como una contribución clara a garantizar esa armonía con el conjunto de los seres que habitamos la ciudad. ¿Qué servicios se brindarán allí, doctor? ¿Perdón? ¿Qué servicios se brindarán allí? Correcto. Bueno, entonces, en primer lugar, son servicios médicos veterinarios, tanto de diagnóstico como igualmente de cirugía, esterilizaciones, cuidado y rehabilitación de los animalitos que han sido maltratados o que estén en condiciones de calle. Y el otro se va a estimular la adopción, porque también se trata de que el conjunto de los ciudadanos entendamos que la mejor manera de vincularnos a esta política pública es también poder adoptar un animal doméstico que esté requiriendo de un hogar. Entonces, también se van a estimular las adopciones. Y por otro lado, se va a brindar capacitación para el cuidado, el mantenimiento y el entendimiento de esta nueva relación que tenemos que tener con los animales domésticos. Capacitación ciudadana, fortalecimiento de las organizaciones animalistas, de las redes sociales que amamos y cuidamos los animales. Y por otra parte, ya los convenios de alto nivel con las universidades que están ofreciendo carreras en médico veterinarios. Van a encontrar en este centro de bienestar animal la posibilidad de realizar las prácticas de la medicina veterinaria. ¿Será, tengo entendido, que tres pisos y la atención 24 horas al día? Sí, señor. Es una estructura de tres pisos con las diferentes amenidades que se requieren para el parqueo, para la disposición de los animales en diferentes áreas, aisladas, con servicios complementarios y la atención sería 24 horas al día. Es realmente un gran reto que va a permitir que la ciudad se ponga a tono con esta política pública que ya en otras latitudes se viene desarrollando. Pero vamos a ser un gran ejemplo para la región y para el país en materia de atención y de cuidado de nuestros animales domésticos. Doctor Carlos Eduardo Calderón Llantén, director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DACMA. Muchas gracias, muy amable. Si desea agregar algo, lo escuchamos. No, simplemente quiero invitar a todos los caleños y a todas las caleñas a que colaboremos conjuntamente en la construcción de ese pacto inteligente con la naturaleza para podernos reconciliar con nuestros ríos, con nuestros bosques y podamos realmente permitir que la capacidad de residencia de nuestros ecosistemas se aumente y podamos en consecuencia garantizar condiciones de bienestar para el presente y para el futuro. Muchas gracias. A usted, doctor, muy gentil. Amigos y amigas, no se retiren. En segundo volvemos con más en Debates. En boca tapada no entran virus. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. Por ahí dicen que comer ajo ayuda a prevenir el coronavirus. Yo escuché que el clima cálido matricó a 19. Es momento de confiar en la experiencia. La información que circula de manera informal carece de veracidad. Cuando se trata de salud pública, la información de calidad se obtiene de las fuentes oficiales. Acuda siempre a ellas. En este Valle Invencible, confiamos en las instituciones que saben lo que dicen. Para consultar y compartir información segura, busque aquí www.valledelgauca.gov.co slash salud ¿Qué le pasa, hermano Sancudo? Lo veo como alicaído. Fui muy triste, la familia de la que vivía. Se fue el estanque, botó toda la basura donde se acumulaba agua, puso anjeos en las ventanas, y me quedé sin dónde vivir y sin familia. ¡Qué desgracia! Sin aguas estancadas en tu casa, no hay zancudos. Y sin zancudos, no hay dengue. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Gobernación del Valle. ¿A quién no le gustan los buenos precios? En Cabaza encontrarás variedad, calidad y excelentes precios en la compra de los productos para tu negocio. ¿Qué esperas, amigo tendero, propietario de restaurantes y almacenes de cadena? Ven a Cabaza y realiza tus mejores compras. Cabaza, 46 años alimentando los hogares del suroccidente colombiano. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Debates Televisión. A continuación, el diálogo de Óscar Aguirre con la diputada Lisset Burgo sobre la reactivación económica del Valle del Cauca. Saludamos a la diputada de la Asamblea del Valle del Cauca, odontóloga de profesión del municipio de Candelaria y está en la Asamblea por el Partido Liberal, doctora Lisset Burgos. Buenas tardes, bienvenida a Debates. ¿Cómo le va? Hola, Óscar. Muy buenas tardes para ti. Muy buenas tardes para todos los vallecaucanos, para las vallecaucanas y para tu equipo de trabajo. Darte primero que todo las gracias por ese espacio tan importante. Y bueno, aquí estamos para que hablemos. Doctora Lisset Burgos, ¿de qué manera está aportando usted ideas para la reactivación económica del departamento? Bueno, tenemos que tener en cuenta que nuestro departamento está pasando por una crisis, en temas que van con lo de la pandemia. Tanto así que desde la Asamblea, su presidente, el doctor Juan Carlos Garcés, hizo tres comisiones accidentales. Una de paz y post-conflicto, una de reactivación económica y una tercera que es de turismo sostenible para nuestro departamento. ¿Qué se está haciendo? En este momento estamos con un festival de gastronomía del Pacífico que nació originalmente en Cali, pero que para nosotros como asamblea era sumamente importante que saliera para otras partes de nuestro departamento. Es por eso que este festival que ya pues inició desde el 27 de septiembre, que fue el día mundial del turismo, ha estado ya en Buga, en Jamundí, pero también va a estar en Candelaria, en Calimadarien, va a estar en Rosso, en Buenaventura, en Ginebra Valle, porque lo que queremos con el festival es el tema de la reactivación, pero también queremos fortalecer los protocolos que están pues haciendo los restaurantes para atender a las personas en la mesa. Y también estamos pues recordándole a todos los vallecaucanos y las vallecaucanas que así ya no estemos en cuarentena, continuamos con este virus y con la pandemia y que es supremamente importante que nos sigamos pues cuidando, ¿cómo? Con el tapabocas, con el distanciamiento social y con el lavado constante de manos. Y también estamos muy activos con el gremio sentándonos con ellos, hablando, escuchándolos, porque actualmente en Senado está la reforma a la ley de turismo de nuestro departamento. Y esa ley tiene tres pilares. Un pilar es el de sostenibilidad, otro pilar es el de la formalización y otro pilar es el de reactivación, que va muy, muy de la mano con el tema de esta pandemia. Y lo que se está haciendo desde el gobierno pues nacional es dándole ciertos alivios para un sector que ha sido tan golpeado, porque tenemos que tener en cuenta que fue uno de los primeros en cerrar y ha sido uno de los últimos en abrir. Entonces en eso estamos con los gremios, pues escuchándolos a todos, pero no solamente a los grandes gremios, sino al pequeño también, al que está pues iniciando, al que pues dice de que se siente solo, de que no lo han pues escuchado. Entonces estamos desde los grandes gremios hasta los más pequeños. ¿Y cómo les ha ido hasta la fecha, doctora? Con el festival, pues nos ha ido muy bien. El primero en iniciar fue UGA, fue una organización extremadamente juiciosa, fue con el apoyo de su señor alcalde, del doctor Julián Rojas y también de su secretario de turismo, el doctor Álvaro Brán, personas súper juiciosas con este festival. Y te cuento que ha sido una de las partes donde más restaurantes han participado. Participaron 12 restaurantes con unos menús súper deliciosos, súper especiales y yo creo que lo más famoso de UGA fue el jugo de chontaduro con borojo y el postre de arrechón. En jamundí también nos fue muy bien y hicieron algo supremamente pues especial que fue un zancocho de bocachico con pipilongo para pues recordar como fue lo que antes se comía en el Pacífico, su tradición. Y con los gremios cuando nos sentamos pues a hablar con ellos, ellos están también pues muy dispuestos a acatar todos los cambios y protocolos que se han pues dictado desde el gobierno nacional. Doctora, ¿se percibe, se siente la reactivación económica en todos los campos en el departamento del Valle? Pues mira que uno cuando se recorre el departamento, uno siente que las personas antes están saliendo mucho, que están saliendo más de lo que esperábamos. Por lo menos si tú te vas un fin de semana para Ginebra, ves los restaurantes supremamente llenos, pero no solamente son pues los restaurantes, los centros pues comerciales, los hoteles, por lo menos en el Valle hay algo nuevo que está muy de moda que son los glamping y los glamping también cuando tú llamas están llenos por toda parte, las carreteras también pues se ven con buen flujo pues de carros, entonces yo creo que vamos bien, pero es supremamente importante hacerle un llamado a los Vallecaucanos. No vamos pues a tener una pues vacuna pronta, o sea yo pensaría que en el 2021 se nos va a pues dificultar el tema y considero que esa gran vacuna está en nuestras manos con el autocuidado. Yo siento y percibo que el departamento va por una buena senda de reactivación, pero también tenemos que ser honestos y decir que percibo que hay Vallecaucanos que nos están cuidando y tú puedes ver que el tema de los contagios están altos, hay un promedio más o menos como de 550, de 580 diarios en nuestro departamento. Ya pasamos a nivel nacional del tercer puesto a el segundo puesto en números de contagio por departamento, o no, fue de tercer puesto porque antes estábamos en el cuarto puesto porque de primero está pues Bogotá. ¿Por qué está pasando esto? No está pasando por los restaurantes, no está pasando por los centros pues de compras o por los hoteles o por los hostales o por los glamping. Están pasando porque los Vallecaucanos ya iniciaron a hacer fiestas en sus casas y vemos que en una casa, en una sala pueden haber sencillamente 20 personas donde no hay un flujo, no hay un flujo pues de aire. Entonces allí es donde están esos contagios. Entonces hay personas que nos han dicho que les parece un acto irresponsable el tema de la reactivación, pero yo les digo no es irresponsabilidad, es solidaridad con todos los gremios, con los vendedores, con el comercio, con los hoteles, con los restaurantes, con las cafeterías, con todo porque si no esta pues economía va a colapsar completamente. Doctora Lisset Burgos, diputada de la Asamblea del Valle del Cauca, se está haciendo el presupuesto para el departamento para el próximo año. ¿Cómo van las cosas? Ya nos han hecho tres presentaciones, ya tenemos el cronograma por cada una pues de las secretarías porque la meta es sacar el presupuesto antes de que se terminen las sesiones ordinarias que sería para el 30 de noviembre. Estamos muy juiciosos, muy atentos, pero tenemos también que tener en cuenta que las rentas y los impuestos de nuestro departamento se han caído en un 24-25%. Es decir que el presupuesto del 2021 va a ser un poco menor al del 2020, pero también tenemos que tener en cuenta que la Asamblea aprobó un empréstito por 335 mil millones de pesos con el fin de cumplir con todas las metas que tenemos en nuestro plan de desarrollo Valle Invencible. ¿Así las cosas, doctora? ¿Usted visualiza un ambiente positivo para que el departamento también continúe su rumbo de reactivación económica para el 2021? Convencida que vamos por una buena vía, convencida de que están haciendo las cosas con amor, con responsabilidad, porque para nosotros lo más importante es que nuestro departamento continúe por esa buena línea por la que ya veníamos. Entonces, hoy les puedo yo decir con la tranquilidad y con la franqueza de que se están haciendo pues las cosas bien y que todos los días estamos en pro de construir el valle que soñamos y un valle invencible. Finalmente, diputada, tres áreas o tres sectores donde se debe rápidamente apoyar la reactivación económica en el departamento. Principalmente se tiene que apoyar a el comerciante. Entonces, yo les quiero hoy dejar un mensaje a todos los vallecaucanos que es Vallecaucano, compra vallecaucano. Es importante que nos enamoremos de los productos que tenemos en nuestro departamento para ayudar a nuestros comerciantes, al que saca café, al que saca vino, un dulce, tortas o cosas así, o el tema también de ropa, zapatos, bolsos. Entonces, yo invito ya a todos los vallecaucanos para que compramos, para que compremos las cosas de nuestro departamento. Segundo sector que tiene que pues activarse muy bien porque trae muchas cosas buenas para el departamento, el turismo. Nuestro departamento se caracteriza porque es un departamento que tiene de todo un poquito. Tiene ríos, tiene mar, tenemos montañas, tenemos cosas hermosas. Entonces, yo los invito hoy que los fines de semana no nos vayamos para otra parte distinta a nuestro departamento, sino que por el contrario nos recorramos a este valle hermoso que tenemos de norte a sur y de oriente a occidente. Que si se llegó el fin de semana, que nos vayamos para Cartago, para Ulloa, para Alcalá, El Cairo, para Anzermanuevo, Buga, Tuluá, Candelaria, para la tierra de El Cholado, para Guacarí, para Género. O sea, aquí tenemos muchísimas cosas hermosas que tenemos que conocer para después de que conocemos este hermoso valle, ya no vayamos para otros pues departamentos. Y tercer punto que para mí es muy importante para el tema de la reactivación, es el tema de la construcción. Es un gremio que deja muchos empleos. Entonces, esa es la gran apuesta que tiene nuestro departamento en temas de reactivación y de recuperar esos empleos que actualmente pues se han perdido en nuestro departamento. Entonces, son esos tres factores. Comercio, el turismo y construcción. Doctora Lisset Burgos, diputada de la Asamblea del Valle del Cauca, odontóloga de profesión del municipio de Candelaria, integrante del Partido Liberal. Muchas gracias, muy amable y hasta otra oportunidad. A ti, Oscar, mil gracias por ese espacio tan importante. Cuando me necesiten aquí voy a estar siempre dispuesta y feliz de contarle a todos los vallecaucanos y vallecaucanos que estamos haciendo en nuestro departamento y decirles también que luchemos juntos por el valle que soñamos y contarles que el valle sí tiene asamblea. Amigos, amigas, no se retiren. En el segundo volvemos con más en Debates. Con la vara que vides estarás protegido. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. ¿Qué le pasa, hermano zancudo? Lo veo como alicaído. Fui muy triste la familia de la que vivía. Seco el estanque, botó toda la basura donde se acumulaba agua, puso anjeos en las ventanas, y me quedé sin dónde vivir y sin familia. ¡Qué desgracia! Sin aguas estancadas en tu casa, no hay zancudos. Y sin zancudos, no hay dengue. Secretaría de Salud, Valle Invencible, Gobernación del Valle. La pandemia nos puso en una situación excepcional. Nos ha puesto juntos a cumplir diferentes roles como familia. Padres, hijos, cuidadores, maestros, compañeros, amigos. Nuestra paciencia ha estado a prueba las 24 horas, así como nuestro amor. Disfrutemos la armonía y en lugar de gritar, cantemos. En lugar de agredir, juguemos. Y en lugar de castigar, bailemos. Cerremos la puerta a la violencia y abramos la del diálogo. Estamos juntos en esto. Cuidémonos, protejámonos. Juntos saldremos adelante. A quien no le gustan los buenos precios, en Cabasa encontrarás variedad, calidad y excelentes precios en la compra de los productos para tu negocio. ¿Qué esperas, amigo tendero, propietario de restaurantes y almacenes de cadena? Ven a Cabasa y realiza tus mejores compras. Cabasa, 46 años, alimentando los hogares del suroccidente colombiano. Amigos y amigas, retornamos a debates. Recuerden seguirnos en las redes sociales Facebook e Instagram. Veamos ahora la entrevista de Ivette Piedradita al psicólogo Gil San López, quien nos da tips para enfrentar el duelo. Muy buenas tardes, psicólogo Gil San López Bedoya. ¿Cómo le va? Hola, un saludo a todos hasta Cali, Colombia. Un saludo desde México. Bien, hoy empezando la semana con energía. Así es, muchísimas gracias. Bueno, Gil San López Bedoya estudió Ingeniería Sistemas en la Universidad del Valle. Estudió Psicología, es especialista en Psicología Transpersonal, es tanatólogo, es terapeuta de duelos y terapeuta en adicciones. Es creador del programa Núcleo de Ayuda para el Duelo y fue fraile en una comunidad religiosa durante cinco años. Hoy está en México. Cuéntenos por qué llega a México. Haga un poquito de historia. Bueno, estuve en México porque me dieron agua de calzón. Me enamoré y entonces colgué el hábito y aquí estamos, intentando ayudar a las personas en el buen momento de su vida. Muy bien, psicólogo. Cuéntenos un poco cómo fue esa creación del programa Núcleo de Ayuda para el Duelo. Bien, la mayoría de los que estamos trabajando en duelo hemos vivido un duelo. Y a raíz de la pérdida del esposo de mi hermana allí en Cali, Colombia, en el año 2011, pues yo sentí este llamado para crear un servicio de ayuda en trauma, en situación de duelo. Justamente por estos días hemos, nos hemos enfrentado a la muerte, digamos que es, hace parte de la vida, pero en este 2020 a propósito de la pandemia es reiterado el tema. ¿No nos preparamos para la muerte? Sí, lo que está sucediendo ahora en el mundo es lo que tenía que pasar. Estamos adaptándonos a esta, con esta nueva conciencia de nuestra fragilidad, de nuestra temporalidad. Todos vivimos en este mundo como si nunca fuéramos a morir, pero la pandemia nos recuerda que podemos ser víctimas de un momento a otro. Yo he conocido personas de mi edad que ya han perdido la vida por COVID y esto te pasa constantemente de lo superficial a lo esencial de la vida. Algunas personas tenemos más recursos para afrontar situaciones estresantes como esto que está ocurriendo, demasiados cambios, la inminencia de enfermarse, la inminencia de la muerte, la posibilidad de cambiar de actividad económica, de hábitos, la posibilidad de modificar el nivel de ingresos que solíamos tener. Son demasiados cambios y algunas personas no tienen los recursos neuronales suficientes para afrontarlo. De tal forma que los niveles de ansiedad, los niveles de estrés, de depresión, en algunos individuos, en algunas personas, pues están siendo elevados y críticos. A eso se le llama síndrome de estrés agudo, o se le llama estrés postraumático, se le llama trauma, se le llama shock. ¿Y cómo prepararnos para la muerte, psicólogo? Prepararnos para la muerte implica adaptarnos constantemente a lo que la vida nos está planteando. Y lo decía hace rato, esta coyuntura general de la pandemia nos está educando a todos. La reparación es algo, es como una utopía, pero básicamente es ser fiel a sí mismo, recorrer a técnicas de autocuidados, a técnicas de autoayuda, también educarse, esta psicoeducación es básica, sobre todo en lo que tiene que ver con el ampliar el espectro de la conciencia, el espectro del horizonte de la vida, y basta con una lectura a lo que hemos estado viviendo, basta con una lectura a la historia personal para que podamos encontrar más datos de la realidad. Este mundo tiene todo para que seamos felices, solamente que no lo vemos. Si leemos lo que ha sido toda nuestra historia personal, encontraremos claves muy importantes de sentido de la vida, de resignificación. Si yo empiezo a ver más datos de la realidad, yo me digo mejores cosas. Si yo me digo mejores cosas, soy hermosa, soy valiosa, tengo una misión, tengo un plan, tengo un proyecto. Si yo me digo mejores cosas, siento mejores cosas. Autoestima, autoagoración, amor, afecto, solidaridad, empatía, sincronía. Y si yo siento mejores cosas, entonces hago mejores cosas. Y cuando hago mejores cosas, las personas lo notan, lo notan. Y me devuelven todo su amor, todo su amor, toda su aceptación. Y eso hace que yo amplíe el horizonte de mi vida para ver más datos de la realidad, para decirme mejores cosas, sentir mejores cosas y hacer mejores cosas. Y eso se le llama el círculo virtuoso de la realidad. Eso quiere decir que diariamente, en la medida en que estemos viviendo con coherencia, también nos preparamos para esos cambios que nos presenta la vida, incluyendo la muerte, de nuestros seres queridos. Usted lo ha dicho, ahora, ante la pérdida, ante la pérdida de un ser querido, el cerebro reacciona de la manera en que él sabe. Y se le llama eso duelo, que es como el intento de adaptación, de recuperación del equilibrio interior que hace nuestro organismo para poder continuar con nuestra vida. Y yo recuerdo hace muchos años que había una inyección de un antibiótico que era poderosísima, pero te dejaba la pierna con dolor toda la semana. Y dolía muchísimo, muchísimo. Y entonces te daban a escoger, bueno, te cortamos la pierna o te aplicamos la inyección que te va a quitar la gangrena. ¿Tú qué escogerías? ¿Que te quiten la pierna o que te duela? Que me duela. Bien, y todos decimos, pues póngame la inyección. Pues eso pasa con el duelo. La única manera de sanarnos es que nos pongan la inyección. La única manera de sanarnos ante una pérdida, cuando un vínculo desaparece para siempre o cuando un vínculo se modifica. Por ejemplo, que ya no eres mi novia, ahora eres mi amiga. No eres mi mejor amigo, sino mi amigo nada más. Cuando un vínculo se modifica o se rompe para siempre, el cerebro reacciona doliéndole. Aplíqueme la inyección. Tiene que dolerme para poder reintegrarme, pues, como dicen en Colombia, al tejido familiar, al tejido social. Tiene que dolerme. Y ese proceso adaptativo del cerebro, que le llama duelo, y ante eso es una reacción normal. No hay cómo prepararse. Básicamente tienes que vivir el hoy y sobrevivir hoy. Muy bien. Vivir el momento. Justamente, ¿cómo hacemos para que ese dolor, digamos, para seguir con el ejemplo que usted nos ha puesto, no dure tanto tiempo? O cómo tener, digamos, ese límite para no caer en la parte emocional y seguir y seguir y dejarnos hundir en ese proceso. Bien. Muy importante lo que voy a decir. Gracias por la pregunta. Mejorar la cultura del autocuidado, de la autogestión. Bueno, ahora que todos tenemos teléfonos, todos tenemos acceso a internet. Se ha banalizado esta cultura del autocuidado. Ahora tenemos acceso a mucha literatura, a mucha información. Y cada vez que me entrevistan, y agradezco que no lo haya hecho, todos me preguntan por las fases del duelo. Pero eso corresponde a una tanatología de hace 30 años. Y toda la gente recorre a San Google, recorre a las frases hechas, a los consejos de los parientes, de la abuelita, a los consejos de mi amiga Emo, que está más deprimida que yo. Todos recurrimos a literatura y se encuentran por todas partes. Y nos encontramos en una sociedad donde hay 50 millones de colombianos expertos en duelo. Todos tienen la frase adecuada para ti. Todos tienen el consejo, la frase de Deepak Chopra, la frase de Jorge Bucay, de Walter Rizzo, adecuada para ti. Pero esos consejos no ayudan. Básicamente, recurrir a literatura científica actualizada y recurrir a un terapeuta de duelo. Esta psicoeducación del autocuidado, de observar lo que siento, observar lo que pienso, de tocar la puerta de la persona que sí te puede ayudar para evitar la hiatogenia terapéutica. Muchos decimos, ok, voy a ir, voy a ir con el padrecito, voy a ir con el pastor, voy a ir con un psicólogo, voy a ir a la ayahuasca, al yagé, a la alineación de chakras. Voy a ir aquí al jata yoga, al punleini yoga. Voy a hacer mindfulness, voy aquí a mi sección de barras de access. Todas esas cosas te van ayudando para disminuir los síntomas de hoy. Si hoy corres esos 10 kilómetros y hoy te matas en el gimnasio haciendo fitness dos horas, los síntomas se regulan. Pero aquello que está en tu cerebro, que son las tareas del duelo, que es como la fábrica de los síntomas, la fábrica del sufrimiento, sigue estando allí y requiere ayuda especializada. Tienes que ir con un psicólogo que esté especializado en duelo. No únicamente puedes ir con un psicólogo, son mis compañeros, qué maravilla, son gestálticos, cognitivos, conductuales. Tienes que ir con un psicólogo, con un terapeuta que esté entrenado y especializado en un modelo de atención para el duelo. Hoy en día todos son tanatólogos y muchas personas con un bachillerato tienen un diplomado en tanatología, pero no pueden dar terapia para el duelo. Tocar la puerta de cuadambusta a una persona especializada en duelo. Yo quería preguntarle justamente allí, ¿cuál es ese disparador que le tiene a uno que decir definitivamente, sola no puedo, debo consultar a un especialista y a un especialista con las características que usted nos ha dado? Bien, hay cuatro afrontamientos. El primero es el somático. Son reacciones corporales desagradables o molestas, adversas. Cuando el cuerpo resiente mucho, gastritis, estreñimiento, tránsito lento, diarrea, opresión en el pecho, dolor en el pectoral izquierdo, falta de energía. Cuando yo no puedo funcionar con mis actividades cotidianas, muy seguramente esté en situación de trauma o choque. La primera dimensión del duelo es la dimensión traumática. Y para trabajar trauma tienes que ir también con un terapeuta especializado en trauma. Ambos servicios yo los doy, afortunadamente, y me he entrenado para atender duelo y trauma cuando una pérdida está acompañada de eventos perturbadores, de eventos traumáticos. Cuando hay componente de violencia, una pérdida, cuando presencié cosas. Esas cosas las vemos, infortunadamente, en los vídeos de las noticias en Colombia constantemente. Yo presencié cómo mi ser querido perdió la vida y yo no puedo quitarme esa imagen de la cabeza. Eso es trauma. Ese estrés postraumático se requiere ir a una terapia especializada en trauma. Otras terapias, como las que ya mencioné, te pueden ayudar, pero no a la manera más pronta posible ni más eficiente posible. Cuando no puedes funcionar, cuando eres víctima de un dolor que no se va, cuando ese afrontamiento de, así, instrumental, de ser fuerte, se perpetúa. Cuando ese afrontamiento de permitir que me duela, de andar así de modo magdalena, lloroncito, lloroncita, se perpetúa. Cuando ese afrontamiento se hace rígido, es el momento de buscar la ayuda. Cuando los síntomas en el cuerpo no desaparecen, cuando no mejoro, necesitamos buscar ayuda en trauma y en duelo. Psicólogo, bueno, quería ir redondeando la entrevista para que hablemos sobre el núcleo de ayuda para el duelo, porque además, dentro de su experiencia, lo hace directamente con las funerarias. ¿Nos puede contar un poco ese proceso, esa experiencia, para contarle a nuestros televidentes aquí en Colombia? Sí, voy a contar un poquito porque luego me copian, ya me pasó aquí. No, básicamente, es un servicio de atención en trauma para el peor momento de su vida. Estuve capacitando a algunos terapeutas en diferentes estados de México para atender a las familias durante el ritual funerario. Y mediante la realización de un ceremonial de vida. Y es algo, pues, que infortunadamente ya han replicado en muchas y muchas veces. Pero eso quiere decir, psicólogo, de la importancia que es desde un primer momento uno poder tener ese acompañamiento. Sí, el acompañamiento se debe realizar en el antes, el durante y el después. En el antes, cuando tenemos un familiar enfermo en casa, decíamos que este acompañamiento cubriendo las necesidades psicosociales en las familias es muy importante. Se le llama a eso también cuidados paliativos. El acompañamiento durante la enfermedad del paciente. A veces cuando la enfermedad implica librar muchas batallas durante muchos meses, a veces muchos años. Hay desgaste no únicamente en el paciente a nivel emocional, sino también en la familia. Por eso es importante mejorar la cultura de autocuidados. Todos en la familia, a todos nos duele igual. Cuando tenemos un pariente enfermo en casa, tanto el enfermo como los miembros de la familia sufrimos lo mismo, lo mismo. Aunque esa persona tenga la enfermedad, todos sufrimos lo mismo. Y a eso se le llama estrés agudo continuado. También eso requiere tratamiento. Bueno, afortunadamente estamos en países latinoamericanos donde fuimos educados con la cultura de ser fuertes. Yo soy de los Mejía Giraldo, allí de la sierra, de la montaña, de la cordillera. Y tenemos pelo y pecho, somos bien berracos. Y eso es mentira, ¿de acuerdo? Es simplemente un afrontamiento. Pero a nivel neuronal, a nivel cerebral, ese tipo de desgaste deja huella. Y se requiere terapia. Psicólogo Gilzán López Bedoya, Vallecaucano, que hoy se encuentra en México. ¿Dónde lo pueden ubicar en las redes sociales? ¿Y cuándo estará de visita en nuestra ciudad? Espero estar por allá a finales de año, principios de año siguiente. Y me encuentran con mi nombre. Con que escriban en Google Gilzán López. Allá aparece mi página de Facebook, mi sitio web. Y también aparece, aparezco en Doctoralia, Gilzán, como San Gil, Gilza, San Gil al revés, López. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy para el programa Debates. Muchos éxitos y su mensaje final para todas las personas que han tenido que afrontar duelos a propósito de la pandemia. Y que además han tenido que alejarse de sus familiares porque no han tenido la posibilidad de despedirse físicamente. Deben permitir que les duela. No es el momento de buscar atajos para estar bien pronto. El precio a pagar cuando nos saltamos el duelo, cuando no queremos vivir el duelo, es el precio, como decía Eric Fromm, de estar completamente desvinculados. Es decir, desarrollar una inmensa incapacidad de volver a amar, de amargarnos. Entonces es importante permitir que nos duela y también tocar la puerta adecuada, la literatura actualizada y a un terapeuta entrenado para que les pueda acompañar de manera presencial o mediante videoconsulta online. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué le pasa, hermano zancudo? Lo veo como alicaído. Fui muy triste la familia de la que vivía. Seco el estanque, botó toda la basura donde se acumulaba agua, puso anjeos en las ventanas, y me quedé sin donde vivir y sin familia. ¡Qué desgracia! Sin aguas estancadas en tu casa no hay zancudos, y sin zancudos no hay dengue. Secretaría de Salud, Valle Invencible, Gobernación del Valle. Decirlo en una canción puede sonar romántico, pero decirlo para salvar una vida suena fantástico. Hacerte donante de órganos o de sangre es hacer parte de la existencia de muchas personas que necesitan esa parte de ti y que puede cambiarles la vida. Hazte donante de órganos y de sangre. Hazte donante de vida. Con la para que vides estarás protegido. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. ¿A quién no le gustan los buenos precios? En Cabasa encontrarás variedad, calidad y excelentes precios en la compra de los productos para tu negocio. ¿Qué esperas, amigo tendero? Propietario de restaurantes y almacenes de cadena. Ven a Cabasa y realiza tus mejores compras. Cabasa, 46 años alimentando los hogares del suroccidente colombiano. Gracias, televidentes, por acompañarnos. Recuerden que tenemos una cita el próximo miércoles a las 6 y 30 de la tarde. Por aquí, por el canal Univalle TV. Para todos, una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!